¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Dale! ¡Toma el teléfono! ¡Un secuestro! ¡Un secuestro! ¡Échate! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Pero vamos! ¿Cómo vamos ahí? ¿Tú no te das cuenta? Que es un secuestro y tenemos que... ...supervisar. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¡Ven! ¡Fíjate bien en la placa! ¡Fíjate bien! ¡Llama! ¡Llama en refuerzo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pero no hay seguridad por ningún lado en este país! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 Eduardo, creo que nos vienen persiguiendo Lo mejor sería perderlo de vista Ya sabes cómo es el jefe de esa gente Y más con su encargo Sí colega, debemos mancharnos Porque nuestra vida está en riesgo ¡Bate! Bueno recluta Ya tenemos las pruebas suficientes para saber qué es lo que está sucediendo Y lo mejor es que sabemos dónde están ubicados Vamos a hacerle ahora la inteligencia Mira, yo te voy a llevar a tu casa Tú te vas a vestir y vas a venir como una mujer Esa mujer que venden carne para la calle ¿Entiendes? En otras palabras, tú eres una cariñosa Ok Y vamos a sorprenderlo ¿Entiendes? Lo que usted diga superior es soy Así que tiene que ser Pero claro ¿Usted qué manda? Dele para allá Saludos Saludos Buenas Joven Dígame en qué le puedo servir Hola, ¿cómo están? Muy bien ¿Y ustedes? No, estaba por aquí porque me han hablado mucho de ustedes Ustedes tienen una muy buena recomendación Ah, una buena recomendación ¿Y de qué? De todo Ustedes son unos chicos que se ven bastante bien Y miren Andan hasta en huevo del año y todo Sí Ay, sí Pero compañero ¿Qué tú dices? Se ve bien, ¿eh? Pero bastante bien Qué cosita tan bonita Ay, sí Mira, a mí me gustaría coger esa piedrecita que está ahí Ay, pero cógela Ay Mmm La chula ¿Qué tal si nosotros la invitamos a que pase? ¿Qué dice? ¿En serio? Claro, te vas a sentir muy bien, mi amor Ah, pues Está bien No se muevan ¡Ey! Están detenidos los dos Es la policía que le habla Sí Vamos ¡Al suelo, al suelo! ¡Oficial! ¡Oficial! Hay una explicación ¡Entendido! ¡Ese es el suelo! Agente Yo me encargo Vaya a revisar Vaya a revisar Vaya a buscar a los muchachos No se muevan de ahí, ¿eh? No se muevan Para el delincuente, los dos Una preguntita, señorita ¿Por qué es que va a presa? Porque tuvo un problema con una sucia Ay, ¿qué fue lo que pasó? Que ella fue a buscarlo al colmado de su mamá Y él no se quiso ir Y yo le dije a ella que yo no quiero a ese hombre Él no se quiere ir de mi casa A un apartamento que yo pago Pero ella dice que usted es la amante Que usted no lo quiere dejar solo La amante es ella Yo soy la mujer Y le compro tenis de todo Bueno, eso está raro Porque ella insiste que usted es la que no quiere dejar ese hombre Mentira, es ella Hasta 20 mil pesos le dio Para que vuelva con él Y él dice que supuestamente va a volver con él Oye, pero señora, mire, discúlpeme Ella dice eso ¿Qué es lo que usted opina de esa situación? Porque va a un presa a la dos Yo lo que opino es que la mujer de él soy yo Soy yo que tengo los ocho años aguantándolo ahí Lo que pasa es que ella le anda atrás como una ramera ¿No será que usted no quiere dejarlo o algo así? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, es el marido mío de toda la vida Lo que pasa es que ella fue al colmado hasta buscarme No me cayó, cayó a la mamá de él Entonces, ahora yo iba a hacer una diligencia Y me arrastró, mire, hasta la blusa me rompió Porque ella se cree dueña y señora Y ella no es nada, el esposo soy yo ¿Y usted ha tenido otro problema con esa mujer antes? ¡Nunca! Ella era que siempre andaba atrás de mí Porque ella está oficial del marido mío Ella está como que da la vida por él Y no se lo voy a dejar Él es mío y vive en mi casa conmigo Señorita, ¿pero usted cree que eso valió la pena? Eso es mentira Ese hombre nada más la busca por el dinero Porque ella no aprieta La mujer que él quiere soy yo Esa mujer no sirve ¿Y qué es lo que te demuestra que te quiere a ti? Y tú estás peleando por un hombre Oh, que no se quiere ir de mi casa Y se fue por el dinero que ella le está ofreciendo Y cuando lo gaste, ¿para dónde tú crees que va a volver? Pan de mí, y va a quedar así Ah, sí Él va a volver pan de ella Se va a coger un rato Pero donde él amanece y vive Y tiene su muchacho conmigo Eso es de rato Esa, esa, esa vagamunda Oficial, espérese No se la lleve Pero una preguntita Usted no dice que es la amante Ella dice que usted es la amante Que no es la esposa Yo soy la dueña y la señora de ese hombre No le digo que tenemos ocho años juntos Ese duerme en mi casa todos los días Nada más él va a amanecer allá A la casa de ella Cuando ella se le para en la puerta Bocéame vaina Ya él se va para yo tranquilizarme Para que esa mujer no me ponga la mano Mire cómo me rompió esta puta ¿Y usted cree que eso está bien? Que usted esté peleando por un hombre ¿Eso no se ve feo? Yo no peleo por un hombre Yo no peleo la que me da golpe a ella A mí Pero no te apures Que él no va a volver Porque ya él sabe Que ella me da golpe a mí Oh, pero usted fue la que fue a hacer líos Supuestamente usted la amante Eso es mentira Ya yo le dije De que se le acaban esos chelitos Ese hombre vuelve para mi casa Es tan tal que ni los muchachos Le mantienen Porque todo me lo da a mí Y yo también Y se lo doy todo a ese Hombre mío Está ya no vuelve Oye Camine, camine 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 Ya, deje de grabar Deje de grabar a periodista Deje de grabar a periodista No, espérense Agarre el oficial Yo tengo presa Ay, madre, Dios mío Pero qué lío Ay, madre Ponle la esposa Ponle la esposa Ponle la esposa Está bien, está bien Dios mío Ay, Dios mío Vamos Lleva atrás Lleva atrás Lleva atrás Lleva atrás Lleva atrás ¡Ay! ¡Michel! 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 ¿Adónde vas? ¡Párate, párate! ¡Detente! ¡Michel! ¡Que te pare, tú oyes! ¡Párate! ¡Detente! ¡Detente! ¡No vas a escapar, tú oyes! ¡Tú verás! ¡Ni creas que te me vas a escapar! ¡No me vas a coger de relajo a mí, eh! ¡Tú verás! ¡Te vas a arrepentir! ¡No me perteneces y tú lo sabes! ¡Eh! ¡No te puedes escapar de mí! ¡Sé que estás aquí! ¡No te me vas a escapar! ¡Tú eres mía! ¡Tú eres mi propiedad! ¡Y si no aparece! ¡En tres que te voy a contar! ¡Voy para tu casa, que mala! ¡Te voy a quemar mi casa con tú y tu mamá adentro! ¡Michel, aparece! ¡A la una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Voy a quemar tu casa ahora mismo! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sabía, marrita que te iba a encontrar! ¡Bájate de ahí! ¡Que te vas, te digo! ¡No! ¡Por favor! ¡No le hagas daño! ¡Por favor, mi amor! ¡No le hagas daño a mi familia! ¡Que esto es lo único que yo tengo! ¡Cállese! ¡Tú creías que te me ibas a escapar, ¿verdad? ¡Es que tú no te has dado cuenta que tú eres de mi familia! ¡Que tú eres de mi familia! ¡Eh! ¡Por favor, mi amor! ¡Perdóname! ¡Que te perdone! ¡Eh! ¡Tú no te gobiernas! ¡Tú oyes! ¡Tú dependes de mí! ¡Yo soy quien controla mi vida! ¡Y controla también la vida de los 24 muchachos que te voy a tener! ¡Tú oyes! ¡No, que muy macho! ¡Dequítatela conmigo! ¡No debería meterme en esto, pero! ¡Allá voy, chiquita! ¡Tú no me puedes hacer esto, por favor! ¡Camina para la casa! ¡Y ahora te vas a ir a pie! ¡Tú oyes! ¡Yo me voy a ir en el caballo! ¡Eh! ¡Y que no se te vuelva a ocurrir otra vez intentar... ¡Tú oyes! ¡Para que no te arrepientas! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Y tú quién eres? ¡No, yo solo digo! ¿Qué haces tú metido en mi propiedad? ¡Sálga de mi propiedad inmediatamente! ¡Si no quieres que te dé trascunazo! ¡No, pues! ¡Que se vaya, le digo! ¡Y tú! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Oye, la próxima vez que vuelvas a escapar, te vas a arrepentir tú, oye. Te juro que no vas a ver la luz. Esa luz que tú bebas ahí, no la vas a volver a ver. Tú me estás escuchando muy bien, ¿verdad? ¿Eh? ¡Camina! Pero hermanita, yo siempre te ando buscando y nunca te encuentro. Pero qué raro que estás aquí. Cuñada, bienvenida. Hola, Giovanni. Michelle, pero ¿y esos golpes? Ah, ¿esos golpes? A ver. ¡Ah! Usted sabe cómo su hermana de descuidada le he dicho que no se montara en ese caballo. Ese caballo es todo un semental, peligroso. Pero ella no me hizo caso. Y se dio un golpe ahí montado en el caballo. ¿Verdad, mi amor? Pero ya yo precisamente a eso voy, a buscar una pomadita para untárselo, ¿te ves? Para que ella se mejore. ¿El caballo? Ajá. Pero yo me encontré con Junior y él me dijo como que usted la golpe. ¿Cómo? Cuñada, usted me hace sentir mal a mí. ¿Cómo usted se va a llevar de lo que diga esa cosa? ¿Eh? Un hombre que vive todo el tiempo borracho. Ese hombre no tiene credibilidad ninguna, cuñada. ¿Cómo usted va a imaginarse que yo pueda hacerle algo así a mi amor? Jamás en la vida. ¿Eso es verdad, hermana? Sí, hermana. Él tiene razón. Yo salí por ahí en el caballo y me caí y me golpeé. Así fue. Así fue, cuñada, lo que pasó. ¿Sabe, hermana, que si te está pasando algo, puedes decirme? Está bien, hermana. Gracias. Pero no le hagas caso a esos comentarios de esa gente. En verdad no pasa nada. Ese es un borracho que nada más vive hablando mentiras. No se lleve de él. Bueno, está bien, hermana. Espero que la pasen bien. Está bien, cuñadita. Que vaya bien. Vamos, entra para adentro. Tú creías, tú creías como que tú te ibas a salir con la tuya, ¿verdad? Te he dicho más de mil veces que no me falte el respeto. Si no, esas son las consecuencias. ¿Tú crees que a mí me gusta? No, a mí no me gusta. Pero es que es la única forma que tú tienes para entenderme. Porque hay de ti que tú le digas algo a tu familia. Tú oyes. Yo no le voy a decir a nadie, pero no me vuelvas a golpes. Por favor. Pues no me dé motivos. No me dé motivos. Tú oyes. Vuelve otro día a escapar. Para que tú veas las consecuencias que tú vas a tener. ¿Eh? Tú eres... Métete eso en tu cabeza. Tú eres de mil... ¿Tú oyes? Está bien, tranquilo, pero no me vuelvas a golpes, por favor. Pues no me dé motivos. Tú sabes quién soy yo, ¿eh? Pero mira cómo tú me tenías mía y atrás, con soga, y hasta me dejas un día entero sin comer. Mírame los moletones, dándome golpes. Y mira la cocina como yo te la tengo limpia y tú no valoras nada de eso. Mentira, mentira. Que te gusta mucho estar exagerando. Que tiene la cocina limpia. Mira, es que tú no estás mirando. Tú no estás mirando eso, ¿eh? Es más, ponte a limpiar ahora mismo, ¿eh? Si tú no quieres tener problemas conmigo, ponte a limpiar y a buscar, ¿eh? Dice que yo le pongo la mano encima sin justificación. Ya le dije. Y termina pronto para que te dé un bañito. Esa debe ser tu hermana. Vamos, mi amor, no te fajes tanto, no te preocupes tanto. Yo te voy a poner una peleada doméstica ahí, ¿eh? Yo no quiero que tú te esforces tanto, mi amor, ¿eh? Señor, usted está detenido por ver si es doméstica y todo lo que usted diga será usado en su contra. Pero, ¿qué pasa? Yo no he hecho nada. ¿Cómo que usted no he hecho nada? No. Tráelo. Yo no he hecho nada. Esto es un atropello. Silencio. Ay, por ver, Dios mío, gracias.